Y que tal a todos, sean bienvenidos a la parte 9, capítulo 9 o nivel 9 de Unravel, ya estamos cerca del final, son en total 12 niveles, ya podemos ver bien que la historia se divide en determinados recuerdos de la mujer, como pueden ver ahí representados, bueno, obviamente representados en las fotos. En el último era la carta y lo que se veía creo que era el esposo de la mujer, no sé a quién le enviaba la carta, más probablemente a los familiares por alguna razón en particular, ahora vamos a ver si el próximo nivel tiene algo que ver, ya estábamos entrando a invierno en el nivel 8, sol de invierno es el próximo nivel, entonces sí, está directamente relacionado. De acuerdo al tiempo que pasó, nivel 8, nivel 9, creo que no hay tanta diferencia de tiempo con los otros, creo que sí veía bastante diferencia cronológica. Nieve, solo espero que no me resulte un lío, momento, este creo que es el nivel, hay un logro que tienes que sacar toda la nieve acumulada en las ramas de los árboles. Solo hay que ver bien, en el último nivel era romper todas las capas de hielo congelado que había en algunos lugares, no en todos, creo que solo eran en total 3 o 4, pero hay que ver bien donde están y hay que evitar caer al agua. Hay algo más por aquí, tengo que mover esto para allá. Hablando de logros, el más difícil que he visto, más o menos en lo que estaba ahí revisando el juego en Origin, es uno de evitar matar mosquitos. En el nivel 3, lodo de vallas y creo que ya lo han visto si es que han estado siguiendo los videos que hice de Unwrap. Un movimiento en falso que haga cerca de esos mosquitos, ya se pierde totalmente el logro. O sea, por ejemplo, donde estaban los mosquitos había algunos objetos que tienes que agarrar o había algunas ramas que tenías que saltar. Y si llegabas a disparar mal con la lana, simplemente cuando hacías el disparo, se golpeaba algún mosquito y ahí se jodía todo. Traté de hacerlo varias veces pero no me sirvió. Ya lo haré alguna vez. ¿Hacia dónde? Ah, miren eso, miren eso, está oculto. El primer coleccionable está oculto ahí. O sea, tendré que fijarme donde esté lleno de nieve. Espero que no sea un problema. Aunque no se han esforzado tanto últimamente ya con esconder los coleccionables. No llega. No, debe de haber alguna otra forma de llegar. Ah, miren eso, estaba casi oculta. ¿Y esto a dónde me lleva? Uy, el hielo. Ya vi esto en los trailers. Hay que hacer movimientos muy rápidos en este nivel. Y lo más probable es que me muera unas cuantas veces. Ya lo van a ver. Estoy seguro de que es este nivel, no creo que sea ya los otros. Cada nivel, he notado, tiene algo totalmente distinto. De eso es un punto a destacar. No hay tantas cosas que los haga iguales. En mayoría creo que lo único que podría ser igual que se medio que se repita son los puzles en ciertos lugares. De hacer trampolines, de escalar y de todo eso. Pero cuando hay algunos objetos los cuales tienes que hacer que funcione algo, ahí sí hay que pensar un poco. Pero no comparemos con los puzles de aventuras gráficas con los puzles de este juego. No tienen nada que ver. ¿Y por qué la nieve salta tanto? ¿Por qué salta tanto la nieve? Es medio raro, ¿no? No tendría que sacar tanto para ese momento. ¿Esto es nieve o es otra cosa? Ahora entiendo... Ahora entiendo por qué... ¿Por qué Yarnia estaba medio tembloroso en el último nivel? Bueno, dejémoslo para... Ahora, eso es otra historia. Ahora, ¿cómo carajo llego? Debe de haber a... Ahí está. Tengo que saltar un poco más y listo. También esa nieve la tengo que sacar. También cuento. Nieve u otra cosa. Ya saben cuál. No voy a nombrarla porque supuestamente... Este juego es para mayores de 7 años. Y ya saben... Bueno, ¿a quién engaño? Normalmente los niños de ahora se ponen a romper las bolas con juegos que no deberían de jugar. Y nosotros estamos jugando a estos juegos. ¿Y saben por qué? Porque nos podemos enfrentar a cosas más difíciles que meter tiros y tiros. Aunque no todos los niños son así. Contado con los dedos de las manos, hay niños que quieren ver otras cosas que no sea pegar tiros. Acá vamos a hacer el puente. Ah, se rompió. Ahora se puede. Vamos a llevar esto. Lo vamos a transportar por este puente gravitacional mágico de lana. Y creo que debe de servir para Egos. Ah, ya sé para qué. Vamos a ver. A entrar a otra cueva. Pero antes, eso sí. No se olviden de desatar estos hilos porque en serio sirven. No me voy a quedar agotado de lana ahí cuando entre. ¿Qué hay aquí? Ya adiviné. Aquí está. Aquí está. Ah, perfecto. Ya ahí tenemos... Creo que es el segundo. Sí, es el segundo coleccionable. Ahora sí, hay que armar el trampolín. Cierto, cierto. Jamás en el extremo que esté más lejos de donde apareciste. Es gastar lana de más. Y aunque no lo crean, una cagadita así de lana que gastes ya se te puede joder. Cuando estás cerca de conseguir ese montón de lana que tienes enfrente, no llegas. Y ya me pasó como dos o tres veces. ¿Qué vemos ahí? Un niño jugando en la nieve. Hacen ser los familiares de la ancianita. Ah, miren. Más lana. Pero antes veamos qué hay aquí. Un momento. Hay algo más de lo que tenga que ver en este lugar. Hay que prestar atención a eso. No me voy a ir así nada más. Porque ocurre en ciertas ocasiones que no puedo volver más. Y ahí ya tenemos problemas y se jode todo. Ah, ¿o era solo para eso? Yo pienso siempre que son los coleccionables. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo tengo que hacer algo Tengo que acercarme un poco más Espero que es bien Duró lo suficiente la lana Ahora lo que supongo es un trampolín ¿Verdad? Pero antes Como ya lo dije siempre Hay que ver todo Lo que tengas alrededor Solo hay que evitar cometer cagadas De que no puedas volver más Que bien, otro coleccionable A esto me refiero con cagadas De no poder volver más Pero creo que esta era la parte Donde vi en el trailer Que era medio difícil Se empieza a caer todo Ahí va uno O quizás no sea tan difícil Escaló bien No, no es Siempre Hasta ahora el juego ha sido bastante tranquilo Comparado por ejemplo Yo no soy mucho de jugar juegos arcade Comparado por ejemplo Con el Ori And the Blind Forest O el Rayman Legends Esto no tiene nada que ver Sabía que iba a morir tarde o temprano No me di cuenta Ahora bien Ahora estoy preparado Tengo que dar un salto aquí Otro aquí Y ahí ya me detengo bien Y ya las cosas están tranquilas Nada del otro mundo Vamos Ahora que Que tengo que hacer Tengo que romper Ese hielo congelado No recuerdo haber visto ese hilo La verdad Dejen de jugar ya con el hilo Cada 2x3 utilizan eso Se aparece mágicamente en tales lugares Sé que es un juego la verdad Para que Para que renegar con eso Más difícil sería Ver hacia donde apuntar el hilo Y que lugares colocar el hilo Si es que se pudiera Ahí si sería un poco más complicada la cosa Más difícil Esperen, esperen, esperen ¿Qué hay aquí? Supongo que es un puzzle ¿No? Ahora entiendo Cada Cada hoyo le corresponde Su figura correcta No sé para qué carajo sacaron Ah Para pesca Momento ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el hilo ahí? No creo que me sirva de nada Y creo que eso es lo único que tengo que hacer Tengo que llevar esta bola de nieve Para el otro lado Ya uno sabrá para qué No sé por qué sirve el hilo Sevilla Ya voy pensando Qué clase de ítem me van a dar aquí Esto es únicamente Este nivel parece El lugar dedicado exclusivamente Para la pesca Otra cosa más ¿A dónde tengo que llevarla? O armar todo un puente Ah, momento Ya sé hacia dónde tengo que llevarla Tiene que servir como peso Dentro de esa pava Y ahí supongo que Podré ver algo más No sé qué habrá más arriba Solo espero que sea ya Uno de los pocos coleccionables Ya no creo que quede bastante Vamos Momento No puedo agarrar esto ¿Qué tanto le cuesta? O sea, tengo que empujarlo De otra forma no puedo Ah, miren eso Miren eso Ahora sé bien para qué es O quizás también aparte Para avanzar más adelante Pero ya no se esfuerzan tanto Con ocultar las cosas Vamos Sube Sube un poco más Puedes construir Puedes desafiar Puedes desafiar la gravedad Colocando esos puentes raros Pero no puedes subir correctamente Eso me parece muy raro Creo que Sí, hay que hacer un nudo arriba Eso era lo que no tenía ni idea En los primeros niveles Ya que estaba aprendiendo A cómo manejar Los controles Si utilizas la D Únicamente para bajar Va a haber un límite Pero utilizando Haciendo un nudo Y bajando con la S No va a haber problema Ya no creo que haya Ningún otros controles Que Que pase por alto Ya estamos cerca del final El más difícil Que me costó Encontrar Era El de disparar Hacia otro lugar Donde había lana Y a la vez Agarrarse del otro lugar Que estabas al principio Ese sí era Ese me costó Pero Sé cómo hacerlo De Tanto del teclado Como En mando Supongo que es Un copo de nieve Sol de invierno Algunos días son cálidos Por mucho frío que haga Algunas cosas son divertidas Por muchos años que tengas Y hay algunas visitas Que ojalá no se terminaran jamás Ah Para eso era la carta Una invitación Para que vengan al lugar Durante el invierno Supongo Vamos a ver Qué fotos hay Sí Es El mismo lugar que hemos visto Es el norte de Suecia Solo que en invierno Ya sabemos Que hace un frío del orto Casi todo el año Ahí Que vemos A toda la familia Reunida Comiendo Seguro el pescado Que estaban ahí Consiguiendo Ahí vemos Una familia Alguna familia De uno de los desarrolladores No creo que le hayan pagado A gente A otra gente Por fotos En fin Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Eso me ayudaría bastante Ya estaré subiendo Los últimos videos del juego Así que estén atentos A mi canal O también pueden seguirme Por Facebook o Twitter Abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver